prisión preventiva dictan a hombre acusado de asesinar a empresario en islas de la bahía según indagaciones el hombre se fue huyendo después de cometer el crimen pero fue deportado y posteriormente capturado pero público una audiencia inicial luego de presentar los elementos indiciarios ha logrado que se le aplique la medida de prisión preventiva a los jóvenes edwin cruz mejía quien se le presentó una acusación por el delito de asesinato en prejuicio de un empresario de islas de la bahía del nombre que juega que se un magnate el empresario fue ultimado el fecha 31 de mayo del 2017 en la ciudad de la ceiba donde se encontraba de visita la información que se tiene es que el imputado edwin cruz mejía por la amistad que había entre entre ambos había aprovechado esta circunstancia para planificar un inicio un secuestro se comunicó con la familia exigiendo que si no le entregaban dos millones de lempiras no iba a poner libertad al empresario en la familia pago el dinero aún así este individuo edwin cruz mejía dio muerte al empresario con el dinero que le entregaron salud yendo hacia eeuu donde permaneció por un espacio de cinco años no obstante en fecha el 24 de marzo fue deportado y ahora fue puesto a la borde de los tribunales ya delicto las medidas de prisión preventiva en espera ahora que en audiencia de juicio real y público se le va se le pueda demostrar en su participación en la muerte de este empresario las autoridades han detallado ya se han presentado varias pruebas que lo incriminan entre ellas la declaración de un supuesto cómplice que ya guarda prisión por este mismo delito con imágenes de oscar perdomo les informó tania el win